Pouty asegura que David Bustamante nunca le habló de Areste Isidó, no tengo ni idea de quién es. El coreógrafo asegura que no sabe quién es Areste Isidó y que David Bustamante nunca le habló de ella a pesar de que parecían la pandilla de amigos más maravillosa del mundo. Hacían muchos planes familiares y también muchos otros de amigos, bien ellas solas, bien ellos solos, bien solo de pareja, pero claro, cuando una de las parejas se rompe, vienen los problemas. A partir de ahora los planes hay que hacerlos totalmente por separado. No obstante, el divorcio de Paula Echevarría y David Bustamante no ha provocado ninguna grieta en su amistad con Isabel Navarro y Pouty Castillo. Ellas siguen haciendo sus planes y ellos los suyos. Eso ha llevado al coreógrafo a tener que salir al paso de algunas de las cosas que se han dicho del cantante. Muy educado, una vez más Pouty ha contestado a esas preguntas. Esta vez ha sido en relación a Areste Isidó y la entrevista que dio hace unos días para una publicación en la que contaba todos los pormenores de la relación de varios meses que mantuvieron a pesar de los mil y un desmentidos. Pouty, nunca me habló de Areste Isidó. Durante el estreno del musical El Jovencito de Frankenstein, el coreógrafo ha vuelto a insistir sobre ello una vez más, asegurando que no conoce a la periodista ni sabía de su insistencia a pesar de que, según ella, la relación duró varios meses. No sé quién es. Es que no sé ni quién es. No tengo ni idea. David nunca me habló de ella. Te juro por Dios que no, decía ya no sabiendo cómo explicarse y confesando que le deja bastante descolocado que me sigáis preguntando cosas de estas. Gracias. 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 Gracias.